Bienvenidos a Marihuana Televisión News. Este mes le hemos pedido a San Canuto que saque del inmovilismo a los políticos. Veremos si surte algún efecto. Repasaremos algunas citas importantes que están por venir, como Spanabis. Por supuesto, nos faltarán los buenos consejos en top cultivo. También estaremos atentos a la situación de la planta más allá de nuestras fronteras y a las redes sociales, que no dejan de sorprendernos. Empezamos. El cannabis parece que no ha entrado con buen pie este 2023 en España. Retrasos para cumplir los plazos del cannabis medicinal, macro redadas para acabar con el cannabis no psicoactivo en comunidades como Navarra o Madrid, propuestas de regulación que se espuman en la recta final de la legislatura o la falta de consenso para derogar la ley Mordaza. Eso sí, tiempo no ha faltado para conceder nuevas licencias de producción y exportación de cannabis medicinal fuera de nuestras fronteras, dejando sin acceso a los pacientes aquí. ¿Cuestión de prioridades? Viendo el panorama, nada como encomendarse a San Canuto. El 19 de enero volvió a ser una fecha señalada de la comunidad canábica para la reivindicación. Cabe destacar la acción orquestada en el País Vasco por parte de la iniciativa EraiKid, para recordar a los gobernantes el abandono institucional que sufren las asociaciones. Hemos aprovechado el inicio del 2023 que viene con San Canuto para pasar a hacer unas acciones más activas y más vistosas para reclamar al Gobierno vasco que desarrolle el reglamento que nos concierne de la ley de adicciones que habla de las asociaciones canálicas. Entonces, llevamos con ellos como dos años, un año y pico, para entregarles el resultado del dafo que hicimos en EraiKid en el Palacio Miramar y nos han ido poniendo diferentes trabas a las reuniones, nos las han ido aplazando. Entonces, hemos decidido pasar a tener reuniones con las oposiciones y hacer algunas acciones más vistosas. La primera que hemos tomado en cuenta ha sido vestir a las diferentes estatuas de las tres capitales vascas con unas camisetas en las que reivindicamos que estamos plantadas desde el 2016. Y hemos creado una nueva variedad que se llama Amnesia Gobierno Vasco, que es lo que consideramos que están haciendo con nosotros, olvidarse de nosotros, nosotras. Amén. 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 No sabemos si hubo mano santa, pero después de infinidad de reuniones y muchas presiones desde la sociedad civil parece que los trámites para desbloquear las negociaciones sobre las reformas de la ley Mordaza avanzan. Ana afuera nos adelantaba el trabajo realizado desde CONFAC y no somos delito. Tenemos la regulación medicinal parada, las leyes sobre cannabis parece que no vayan a salir, pero tenemos las esperanzas puestas en esa reforma de la ley Mordaza que parece que han acordado que se van a reducir las sanciones sobre drogas excepto el consumo en vía pública, van a pasar de faltas graves a ser faltas leves, por lo tanto se reducirán también las cuantías. Parece que la cuestión del cáñamo en España también está decidida a encontrar soluciones al despropósito que sufren agricultores y empresarios. Desde el grupo jurídico del Cannabis Hub y con el apoyo de Unidas Podemos, Esquerra Republicana y Bildu, se ha impulsado una PNL para regular la producción, transformación y comercialización del cannabis no psicoactivo. La semana pasada se presentó una PNL, una propuesta no de ley, donde se intentaba buscar una solución para no tener que hacer una nueva ley y que se termina el PQB. Básicamente lo que hemos pedido es que las redes de PNL se puedan conectar, que se aumente hasta el 1%, igual que lo ha hecho la República Checa, y que los agricultores de cáñamo puedan acabar extrayendo, es decir, que la extracción sea llegada también a España, igual que lo es en Italia o ahora en Francia. Internet y las redes sociales están repletas de pequeñas heroicidades y verdaderas joyas cotidianas, como la que nos ofrecía hace unas semanas un emprendedor, que tras consumir CBD se enfrentaba a un test de drogas en un control de carretera, mientras reportaba con su móvil todo el proceso. Señoras y señores, me acaban de parar ahora y se ve que doy en cannabis positivo, así que vamos a hacer un análisis de sangre, ok, aquí está la policía, así que voy a documentar esto para que veáis que las personas que consumen CBD no tienen nada que perder. El resultado? Se multiplicaron las ventas de su producto. Y ahora vamos con Top Cultivo. Hola, bienvenidos a Top Cultivo, el consultorio canábico de Marihuana Televisión. Soy Lucía y hoy vamos a tratar de contestar algunas de las preguntas que nos habéis enviado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Marihuana Televisión Marihuana tiene problemas de ácaros, en concreto con la araña roja, y nos pregunta qué puede hacer para acabar con esta plaga. El tetránico surticae, o más conocida como araña roja, es un ácaro que podemos encontrar en lugares cálidos y secos, muy extendido en las zonas tropicales y subtropicales. Su tamaño es aproximadamente de medio milímetro, por lo que, con un poco de atención, puede detectarse a simple vista. Se alimenta de materia vegetal, dejando unas marcas amarillentas y provocando la desecación de la planta al bloquear la absorción de nutrientes y la fotosíntesis. Suele resguardarse en el embés de las hojas, donde deposita sus huevos, y es capaz de tejer hilos con los que puede llegar a cubrir completamente las flores. En exterior, la araña roja suele llegar al cultivo colonizando desde plantas y cultivos adyacentes, como desde las hortalizas. Mientras que en los cultivos de interior la forma más habitual de introducirse en el cultivo somos nosotros mismos, bien a través de esquejes contaminados, por lo que siempre hay que revisarlos bien. O de nuestra propia ropa, por lo que la limpieza y cambiarnos de ropa, cuando venimos de la calle, suelen ser la mejor prevención. El calor y la humedad, así como el estado de salud de nuestras plantas, suelen ser determinantes para acabar siendo colonizadas. Esta plaga puede tratarse tanto de forma química, como por ejemplo con la abamectina, o biológica, con depredadores naturales como el Phytoseiulus persimilis y el Ambriseius californicus. El momento de desarrollo de la planta y el nivel de contaminación marcarán mucho el método a utilizar. Ya sabéis, la prevención siempre es la mejor respuesta. Ahora vamos a Cartagena. Murciano Verde nos pregunta por algún método casero para prevenir la araña roja. Un buen remedio casero para prevenir la araña roja y otros invasores puede ser la aplicación de una mezcla de jabón potásico y neem, a la que le añadiremos extracto de canela. Seguiremos las indicaciones del proveedor, ya que pueden variar según el origen. Si bien esta insecticida natural no acabará con una plaga muy desarrollada, sí nos servirá como tratamiento preventivo y ayudará a frenar el desarrollo de ésta, si no está muy extendida. Para ello realizaremos la mezcla y la aplicaremos con un pulverizador de forma foliar. Pulverizamos las plantas poniendo especial hincapié en el embés de las hojas, hasta que estén bien empapadas, evitando que se mojen las sumirades floridas, en caso de que haya comenzado la floración. Es recomendable utilizar guantes y mascarillas y, en caso de realizarse la aplicación en un espacio cerrado o en un invernadero, debemos abandonar el espacio una vez terminemos, ya que, pese a ser un remedio natural, la atmósfera creada puede resultar tóxica, no solo para las plagas. La última cuestión de hoy nos la envía rudelar desde Gandía, nos pregunta por productos que contengan silicio. Barrier de Top Crop es un producto mineral rico en silicio, que te puede ayudar a prevenir la araña roja. En programas anteriores os hemos hablado del silicio, que entre otras cualidades se acumula en las paredes celulares fortaleciendo los tejidos y protegiendo a las plantas de plagas de insectos, chupadores y de hongos. El silicio lo podemos encontrar en productos como la cola de caballo o en top más de Top Crop, de los que también os hemos hablado recientemente. Hoy vamos a hablar de Barrier de Top Crop, un producto rico en silicio que refuerza las paredes celulares de las plantas, protegiéndolas de las picaduras de los insectos y los ácaros, como la araña roja. Barrier es un producto apto para la jardinería doméstica, completamente mineral, compuesto de silicato de potasio, potasio y silicio. Es una buena defensa para las plantas y les ayuda a recuperarse de situaciones de estrés o sequía. Sus resultados son evidentes en corto periodo de tiempo. Conviene usarlo mediante pulverización foliar cada 7 o 14 días en dosis progresivas, dependiendo del estado de las plantas. Rudelar, ya conoces otro producto con silicio. Espero que te sirva. Y hasta aquí ha llegado el Top Cultivo de hoy. Esperamos que os hayan sido útiles estos consejos y desde ahora sepáis un poco más sobre la planta que tanto nos gusta. Recordad, si tenéis dudas, ya sabéis que nos las podéis hacer llegar a través de nuestras redes sociales. ¡Salud y buenos humos! ¿Por qué TopMás es el secreto para un cultivo perfecto? Porque utiliza una tecnología avanzada de silicio que nos permite obtener soluciones concentradas de silicio biodisponible. Ah, ya. Pues creo que no me he enterado de nada. A ver, escúchame, hermano, que esto es muy fácil, ¿vale? Te lo digo yo. Lo que hace el silicio es que el tronco de tu planta se pone súper tocho y empieza a pillar al alimento de la tierra como si no hubiese mañana. Vamos, que te van a salir unos cogollos como puños. ¿Eh? Ahora sí que sí, hermana. TopMás de TopCrop. El secreto para un cultivo perfecto. Te lo digo yo. Y yo. En Francia, uno de los países donde más se consume cannabis a pesar de tener una de las políticas más represivas de toda Europa, el Consejo Económico, Social y Medioambiental, un órgano constitucional consultivo, recomienda una revisión total de la legislación para proponer la legalización del uso adulto. Chile va a proteger el autocultivo para los pacientes con receta médica dentro de la tramitación de la ley antinarcos. Aunque la ley chilena ya recoge el uso personal y medicinal del cannabis, este derecho al autocultivo para uso terapéutico quedará subrayado en la redacción de la ley que ya sólo le falta ser ratificada por el Senado chileno. Costa Rica también se suma a la marea legalizadora y pretende promocionar el turismo canábico. El Instituto Costa Ricense de Turismo deberá establecer campañas de información para ofrecer a Costa Rica como un destino para el consumo responsable de cannabis con fines recreativos. Así lo establece el proyecto de ley que trata de regular el consumo, producción y comercialización del cannabis para el uso adulto en el país. Dos activistas australianos se enfrentan a un juicio por proyectar imágenes canábicas sobre el edificio de la ópera de Sydney el pasado 20 de abril. Primero fueron acusados por la Fiscaría de Publicidad no autorizada y luego de protesta política. Se enfrentan a multas de entre 1.000 y 2.000 euros, aunque la van a recurrir alegando que su acción está protegida constitucionalmente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin duda, la mayoría de nosotros ya tenemos en el punto de mira a Spanabis, que volverá a la fira de Cornellá los días 10, 11 y 12 de marzo, con una nueva edición de la World Cannabis Conference. Spanabis este año presentará algunas novedades, como por ejemplo la Spanabis Champions Cup on Tour, que recorrerá algunas ciudades como Barcelona o Amsterdam para promocionar el evento. Si queréis participar, el plazo termina el 8 de febrero. ¡Que no se os pase! Este año no faltará tampoco una nueva edición del ICBC, el Congreso para los Más Emprendedores, que se celebrará el día 9 de marzo, también en Cornellá. Por esas fechas podremos disfrutar en Barcelona de otras actividades paralelas, como una nueva edición de los Cid Days, organizados por el Cannabis Hub. También estamos deseando conocer las novedades que el Haas Marihuana & G Museum de Barcelona tienen preparadas para la nueva temporada. Mientras llegan, todavía podréis disfrutar este mes de Cannabis Japónica, la interesante exposición que describe la relación del cannabis y la cultura del país nipón a través de la moda. ¡Súper recomendable! ¡Súper recomendable! ¡Suscribiros para conseguir más información! Además, no olvidéis que estamos en las principales redes sociales, como Facebook, Instagram, Twitter o Telegram. Y para seguir informados, os aconsejamos la lectura de Cannabis Magazine, ahora trimestral en su versión papel. No te pierdas tampoco El Cultivador, la prensa canábica al alcance de todo el mundo. Y recuerda visitar cañamo.net. Ahora, suscribiéndote, podrás tener acceso de forma gratuita a la revista Cañamo. Ah, y lamarihuana.com, con toda la información de actualidad. Como siempre, intentar ser felices, cuidaros mucho y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!